Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Nicaragua, el país que albergaba a casi 7 millones de habitantes, se está vaciando. Cerca de un millón de sus pobladores ha salido de su nación por la represión estatal, la inestabilidad política, la pobreza y las escasas oportunidades de empleo con bajos salarios. Un estudio del Barómetro de las Américas 2023 afirma que la mitad de los nicaragüenses tiene la intención de irse, quiere migrar. Y los que ya se han adelantado en el camino, en un amplio porcentaje, enfrentan continuos problemas para regularizarse, en especial en Costa Rica, país que junto con Estados Unidos se ubica entre los destinos predilectos para asentarse o huir de la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los datos de la Organización Mundial para las Migraciones revelan que durante 2024, es decir, en menos de dos meses, en la frontera con Costa Rica, se reportó un ingreso de alrededor de 39.000 nicaragüenses. Una vez con los pies en Costa Rica, los con nacionales tramitarían su regularización, pero no para todos está siendo tarea sencilla ni cercana. La Asociación Intercultural de Derechos Humanos indica que entre sus folios hay casos de nicaragüenses solicitantes de refugio que tendrían que llenarse de paciencia y esperar. hasta 2040 para saber si son admitidos o no por el gobierno de Costa Rica como refugiados. Las citas para la entrevista de elegibilidad en la que se relatan y presentan pruebas que aporten y documenten por qué la vida del solicitante corría peligro en su país de origen están siendo otorgadas algunas hasta para dentro de 16 años. Se ha utilizado el régimen de refugiados políticos, nuestra legislación, nuestra apertura, por parte de grupos que no son refugiados políticos, sino que son migrantes económicos. Pero eso no es todo. La resolución podría tardar hasta cuatro años y podría ser favorable o no. Costa Rica argumenta que su sistema de refugio está colapsado. Los nicaragüenses deberán llenarse de paciencia o interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica para agotar los mecanismos que les ayuden a acelerar su proceso. No podemos seguir pagando, seguir aceptando gente que no son refugiados políticos, que son refugiados económicos. Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, se ha encargado de endurecer las políticas de regularización de los migrantes nicaragüenses que optaron por ese país por ser fronterizo con el suyo y al no querer enfrentar los riesgos que conlleva un tránsito de forma irregular hacia Estados Unidos. Advierte a la comunidad internacional que estamos tomando medidas para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica, quedarse aquí para trabajar. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 les presentamos Costa Rica. Costa Rica hará esperar hasta dos décadas a solicitantes de refugio de Nicaragua para entrevistas de elegibilidad. Marlin Balmaceda nos trae el testimonio de una solicitante de refugio, al igual que la perspectiva legal sobre la que podrían ampararse los nicaragüenses que se enfrentan a esta situación. Considero que el plazo que me han otorgado para la cita de la entrevista de legibilidad es demasiado largo, porque 12 años sigue demasiado, y a pesar de que lo he tratado de darle más prontitud con otras ONGs, Esa es la realidad de una joven nicaragüense que para julio de 2022 decidió abandonar su territorio. Huía de la represión estatal implantada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que controla a la policía, el ejército, paramilitares y sus grupos de choque. En Nicaragua, defender derechos humanos se ha vuelto un crimen para la tiranía sandinista, que no tolera que nadie documente las violaciones a los derechos humanos que dirige, y eso hacía la solicitante de refugio en Costa Rica, que accedió a hablar con el equipo de Ahora bajo condición de anonimato. La Con Nacional además colaboraba con un medio de comunicación digital independiente, otro crimen para la dictadura de los Ortega Murillo. Al llegar a San José, todo parecía ir sobre ruedas. La muchacha consiguió la cita para presentar su petición formal de refugio para noviembre de 2022, cuatro meses después de su llegada a la capital costarricense. Una vez concretada y cumplida la primera cita, le llegó la sorpresa. La joven tendrá que esperar hasta agosto de 2034, más de una década, para exponer las razones por las que abandonó Nicaragua. Para esa fecha será apenas su cita de elegibilidad. Valoro que las políticas de Rodrigo Chávez solo buscan su propio beneficio. Y si en algún momento ha tratado de manera decente o bien a los migrantes, ha sido más que todo porque se ha visto beneficiado por alguna política o por alguna negociación que ha llegado con otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá o algún otro país de Europa. La comunicadora de 25 años no descarta que estos retrasos se deban a la agresiva política implementada por el mandatario Rodrigo Chávez, que ha acusado a solicitantes de refugio de aprovechar la inestabilidad social y política de Nicaragua para instalarse en Costa Rica y convertirse en migrantes económicos. Tenemos el salario mínimo más alto de toda América Latina. Tenemos paz, tenemos demasiada criminalidad para nuestros estándares, pero muchísimo más baja que el promedio de América Latina. Entonces, yo entiendo que la gente se quiera venir a quedar aquí, pero tenemos 200 mil personas solicitando refugio político. Y eso les da con solo la llamada por teléfono al número correspondiente el derecho a quedarse aquí y el derecho a trabajar. Entonces, yo llego y hago una llamada. No. El caso de esta con nacional se repite con centenares de solicitantes de refugio, por lo que escuchar estos plazos tan tardíos se ha vuelto casi normal, dice Yoskuel Martínez, nicaragüense estudiante de derecho en Costa Rica y presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos. Desde la entidad que él representa, inclusive, ha documentado que hay algunos que están citados hasta para 2040. Si tú sacas una cita hoy, la cita te la pueden estar agendando en el 2040, tu entrevista de elegibilidad. Entonces, depende mucho prácticamente de tu suerte, el que te atiendan inmediato o no, ¿verdad? ¿A qué podría deberse esta espera tan prolongada? Hay varias razones. Una de las que argumenta la jefatura de unidad de refugio de la Dirección General es que justo la unidad de refugio no tiene personal. En diciembre se les recortó el personal, se les vencieron contratos también y otro personal que tenían fue trasladado a otras instituciones y a otras jefaturas de la unidad de refugio, bueno, de la Dirección General. Al tener poco personal, tienen muy poca capacidad de atención hacia la población migrante. Además de que se desbordó por más de 10 a 1 la capacidad que tiene la unidad de refugio en general para atender. No hay capacidad, no hay personal y según se entiende, el financiamiento no da abasto para contratar el suficiente personal para dar atención a la población. Desde 2018 a octubre de 2023, Costa Rica recibió como solicitante de refugio a 222.576 nicaragüenses, según datos oficiales. En los primeros 10 meses de 2023, se aprobaron 2.166 solicitudes y 812 fueron negadas. La crisis sociopolítica de Nicaragua derivó en un problema migratorio para la nación vecina. Costa Rica recibió una media de 3.000, 4.000 solicitudes de refugio al año. Lo máximo que tuvo fue 8.000 en un año. Y para el contexto de Nicaragua, que ha sido la población que más ha recibido, desde el 2018 acá empezó a recibir de 60.000, 80.000, otra vez 60, 80 solicitudes de refugio, teniendo a la fecha más de 250.000 personas solicitantes de refugio. De esas, el 87% es una población nicaragüense, según las cifras oficiales. Martínez, también refugiado en Costa Rica, afirma que algunos migrantes tienen la suerte de hacer la entrevista de elegibilidad desde la primera cita, pero que esos casos como máximo serán 20 por día. Esto con el objetivo de ir descartando casos que no cumplan con los criterios para considerarse refugiados. Somos el país, en términos absolutos, amigos y amigas, no en términos relativos, en términos absolutos que más solicitudes de refugio tiene, de refugio político en el mundo. Pero para quienes tienen esos plazos tan postergados, aún pueden recurrir a instancias judiciales en Costa Rica. Es la presentación de un recurso de amparo bien elaborado, un recurso de amparo que tenga los suficientes sustentos, suficientes pruebas que demuestren que la persona es merecedora del refugio y que, por no tener el refugio, se le está violentando su acceso a derechos. ¿Por qué hacer esta distinción específica? Porque justo hace un año aproximadamente, hay una resolución de parte de la Sala Constitucional, del Tribunal, en el que indican que se rechaza una petición, un recurso de amparo, porque la persona beneficiaria, tanto ya se le había resuelto su refugio y no lo sabía, como por el hecho también de que la categoría de solicitante de refugio te da acceso a los mismos derechos de una persona refugiada, siendo que no se te está violentando ningún tipo de derecho. Entonces, no sos víctima de violaciones a derechos humanos en el tema de Costa Rica, en el contexto de Costa Rica, país, porque se te está dando la garantía del acceso al derecho desde el momento que sos solicitante de refugio. Tienes los mismos derechos y los mismos deberes que una persona refugiada. Entonces, bajo ese argumento, se está negando a muchísimas personas el recurso de amparo por la pronta respuesta de su caso. Conscientes de esto, hay que alegar bien, hay que alegar de la mejor manera de que pese a ser solicitante de refugio, no se te está dando la garantía del acceso al derecho y que ese artículo, pues en tu caso particular, no se está aplicando. Entonces, se debe presentar un recurso de amparo bien elaborado. Otra de las alternativas para los solicitantes es presentar una carta en la que se pida el adelanto de la entrevista de elegibilidad. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Entonces, la bondad del costarricense seguirá ahí, pero le compete a la comunidad internacional apechugar, como decimos los ticos, la parte económica que a ellos les corresponde. Estos procesos tardíos para citas a solicitantes de refugio contravienen las legislaciones internacionales. Desde la base del derecho hay un principio llamado principio de economía procesal y de celeridad. Este principio obliga a las funciones públicas, a los abogados, a los jueces, a que los trámites sean céleres. ¿Qué quiere decir céleres? Rápidos. Economía procesal, que el procedimiento no sea tan largo, tan extenuante, tan cansado. Imagínate que no se está cumpliendo en este proceso que es administrativo, ni siquiera es judicial directo. O sea, no tiene competencia el poder judicial en esto, sino que es una cuestión administrativa. Imagínate que esto administrativo se lleva demasiado tiempo y se está violentando un principio básico del derecho, el principio de celeridad, el principio de economía procesal. Que los trámites sean rápidos. Eso es una de las cuestiones que se tienen que considerar. Lo segundo es de que está la ley de migración, está el reglamento de la persona refugiada de Costa Rica y tienes el estatuto de la persona refugiada de Naciones Unidas de 1961, que puede utilizarse, por supuesto, como argumento para esto. Mientras, la joven refugiada nicaragüense esperará hasta 2034 para ver si su solicitud fue aprobada o denegada. Ese proceso tras la entrevista de elegibilidad podría durar hasta cuatro años. De momento, la joven se encuentra en el desempleo, sin familiares que la apoyen en Costa Rica y sobreviviendo a partir de un emprendimiento que le garantiza momentáneamente el pago de un techo y su alimentación. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.artículo66.com artículo66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio.